Las cabras son el demonio, me tienen el tejado, mira como me tienen el tejado las cabras, madre mía todas las tejas descachadas, tengo que recoger, esto es una pena, esto es una pena como me tienen el tejado, pero es lleno de goteras, las chabolas se caen, esto no puede ser, esto tengo, puse unas pocas ahí colocadas, tengo que venir y quitarlas todas, si es que las van a romper, si no, si esto no puede ser, tejas nuevas, madre mía, si no ganamos para ti justo, si las cabras son el demonio, os lo digo yo, las voy a quitar todas y las voy a colocar todas las tejas para ir, me las rompen todas las tejas, madrita mía, Martín la que tenemos aquí, el tejado, el cachado, el cachado, el cachado, madre mía, que ruina de tejado, esto no puede ser, hay que ponerlas todas aquí colocadas, llevándolas, estas cabras, estas cabras nacieron para los tejados, las cabras y los tejados se llevan bien, os lo digo yo, una vez le dejé un macho a una mujer de mi pueblo, para que cubriera las cabras, sabe, lo voy a contar, aquello fue un caso, que usted vea de risa, madrita mía, ay, a ver si se me ve, o una vez le dejé un macho de estos negros a una mujer de mi pueblo que tenía dos cabras, esa mujer, la francesa se llamaba, y la mujer tuvo el macho allí mucho tiempo con las cabras, ya se descubrieron las dos cabras que tenía en casa y cogió la mujer y me dice, llévate el macho, y yo estaba a aceitunas como ahora, y dije, ah pues, un día te lo llevo, pues esto que la mujer, tiene las cabras en el pueblo, pues cogió la mujer y digo, ah pues mira, te lo llevo yo, pero cogió la mujer, lo soltó, se pensaba que el macho se iba a venir, vamos, el macho se vino solo a la sierra, entonces el macho salió del pueblo, donde lo tenía allá, ya lo tenía en el medio del pueblo, tenía ahí las cabras, el macho salió y se orientaba a la sierra, ¿no? el macho salió así, corriendo por una calle para adelante, luego subió a la calle, y toda la gente, oye, que está el macho para aquí, y había un tejado como este, era más tarde, era por en noviembre, que me acuerdo, un tejado, aquí está la calle, una calle que se llama la calle de arriba, la llamamos nosotros, y es un tejado, un hombre, y dentro estaba el hombre, la mujer y el hijo, que había que estar matando, y estaban atando chorizos, es que aquel día, aquel día no me dio ni un infarto de milagro, y yo iba a coger el macho en la calle, que me llamaron los niños, oye, que está el macho para aquí y tal, iba yo así, al macho, al macho, cuando me vio, o sea que lo iba a coger, y había otra gente por otro lado para coger el macho, pues pegó un salto y saltó encima del tejado, y los que estaban dentro se iban corriendo, corriendo, madre mía, que se ha partido una viga, y es que me me daba de risa, el macho le pateó todo el tejado, yo tuve que preparar al hombre, bueno, el hombre le dice, da, me pegué unas tejas, y se las llevé y lo preparé, son el demonio de las cabras, madre mía, que pegó un salto, tiraron para allí los choridos, y todo lo que estaban haciendo se iban corriendo, y eso me pasó, así que mira que tengo aquí, ya, ya puedo prepararlo, si no se caen las chabolas estas,